Si hubiera que llegar nuevas fuentes de financiación al sistema, que en cualquier caso son pequeñas, muy pequeñas, quiero decir porque los cálculos que les he presentado y que están en Ley & Report y con las otras decisiones que estamos tomando de acompañamiento a través de incentivos voluntarios son muy importantes, en su caso, la disyuntiva es una situación de este tipo, ¿se paga con impuestos que lo pagan todos o podría contemplarse la posibilidad de mecanismos más selectivos a la hora de llegar a las fuentes de financiación? Esto es lo que está planteando este acuerdo con los agentes sociales y creo que es un elemento de reflexión muy importante que yo creo que trasciende, sinceramente, y una sociedad madura tiene que tenerla, trasciende lo que estamos hablando de pensiones. Tenemos unas generaciones de jóvenes que tienen un nivel de precariedad y de tasa de desempleo muy superior a las que ha tenido una generación, por ejemplo, como la mía. Es una generación no muy ancha desde el punto de vista del tamaño que tiene el cohorte de población y que, como todos los ciudadanos hacemos, tendrá que afrontar el mantenimiento del Estado, un Estado del bienestar en el que todos creemos extraordinariamente que no solamente tiene como elemento central las pensiones, sino la dependencia, la sanidad, etc. A la hora de diseñar las políticas públicas de los próximos años, yo estoy convencido que, del mismo modo que en este momento ya nadie discute, pero hace unos cuantos años era raro oírlo, que la consideración de género es una consideración fundamental de justicia y de equidad que hay que incorporar a las políticas públicas, yo estoy convencido que con el tiempo, y por eso es bueno dejar un hilo del que tirar hacia adelante, y yo creo que es responsabilidad de todos plantearlo así, plantear este mecanismo de equidad intergeneracional va a ser un elemento que probablemente tenga también elementos de justicia y de equidad.